Bueno chicos, bienvenidos el día de hoy a su canal Golgana, la verdad es que hoy hay noticias interesantes para el equipo de Cruz Azul Han venido ciertas actualizaciones que la verdad dejan mucho que decir el día de hoy en cuanto a Reynoso Se habla de un posible recambio, se habla de la victoria contra el Forge, que pues al final no le gusta al técnico O sea, hay muchas cuestiones que hoy sí que dejan bastante que desear Sí que dejan mucho en esa situación y en esa cuestión Vamos a tener que hablar un poquito en cuanto a este tema, pero bueno, antes les invitamos el día de hoy a que puedan dejar su like A que comenten, honestamente a ustedes les gustaría ver la salida de Reynoso Creen que no lo valga, creen que sí lo valga, dejen en los comentarios Pues con mucho gusto tendremos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes Así que bueno, hoy por hoy sin mucho más preámbulo También les invitamos chicos a que puedan comentarlo y que puedan suscribirse Puedan dar pausa y le den suscripción al canal, de verdad que subimos las mejores noticias del equipo de Cruz Azul Y de verdad que cada vez somos más, es gratis y se enterarán de muchas de ellas Así que muchas gracias chicos, vámonos directamente el día de hoy con ello Vamos a dejarlo un poco aquí, vámonos sin mucho más preámbulo Pues es que bueno, se dice que después de la victoria Cruz Azul contra el Forge Juan Reynoso estaría dando de qué hablar Puesto que este entrenador peruano pues estaría dejando su renuncia para dejar el banquillo de la máquina celeste Ojo que es algo interesante porque no tenemos un dato confirmado en sí Pero vaya que se ha manejado un poco la información que tenemos dentro del equipo De que ha estado una renuncia establecida O sea que no está en la cuestión de que saben qué, ya se va el técnico, ya no va a estar Pero lo que sí se ha dicho, lo que sí nos ha llegado la información a nosotros Es de que se ha estado manejando de cierta manera una renuncia establecida O sea, no está al final dicha como saben que me voy Pero sí que se ha dicho de que está en ese plan hasta el momento de que irse Entonces, ojo que deja mucho que desear esta parte Al menos sí ha marcado mucho la situación Entonces, vamos a estar analizándolo, ¿no? ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan no cierto es esta cuestión? Juan Reynoso ha presentado una casa de renuncia actualizada O sea, básicamente en el momento en el que esto explote va a cerrarse Y es la situación Ahora, se está hablando de un recambio Porque obviamente habría que mantener a alguien en la directiva Y se habla de Bucetich Ojo que a mí me preocupa un poco esta situación Porque yo creo que ya conocemos a Bucetich Es un director técnico que ha dejado un poquito que desear Vamos a decirlo así Ha dejado un poquito que desear Y lógicamente Pues vaya, ¿no? Se preocupa Al menos a mí me preocupa muchísimo Ha dejado un poco que desear en esta situación Pero aún así pues no podemos decirle ¿Saben qué? No nos interesa Hay que dejarla ahí Ha sido un técnico interesante Ha sido un técnico interesante Pero hoy por hoy Aún no hay una respuesta en concreto De que Bucetich pudiera llegar Uff Es difícil O es complicada esta parte Es un Es un técnico que Creo que en Chivas lo hizo Y no lo hizo muy bien Hoy Dejar a un técnico que básicamente Te tiene establecido La plantilla Como lo es el día de hoy Juan Reynoso No creo que sea la mejor situación Pues Bucetich logró conseguir Con el cabezón a su mando La Copa México con los Celestes Cerca del 96 y el 97 Vaya que los hinchas Pues recordarán esa Ese título Pero sin embargo Pues bueno Hoy Cruz Azul Yo siento que no estaría interesado En un recambio Al menos de la panea de Bucetich Creo que sería un poquito más difícil ¿Cuáles han sido los números De Reynoso con Cruz Azul? Pues bueno Desde que llegó a Cruz Azul El técnico Reynoso Dado de qué hablar ¿No? Pues porque Pues logró conseguir La Liga de Cruz Azul Y sea el campeón de campeones Campeones de México Así que pues básicamente El técnico en este tiempo Ha tenido 55 partidos De los cuales han sido 29 victorias 14 empates Y 12 derrotas Me parece Un número interesante Para un director técnico Que va tomando el equipo Logra romper una sequía increíble Que creo que ahí también Es una parte que Que le da una Una plusvalía Vaya Vamos a decirlo así Así que Bueno Hoy por hoy Es la situación que tenemos Ojalá O sea digo yo Ojalá Porque no No es algo que me gustaría ver Si soy sincero No es algo que me gustaría ver Pero En concreto Pues es el El tener ¿No? A un técnico De calidad Y bueno Hay algo Interesante También En esta parte Es que Piojo Alvarado Ha hablado un poco De Cruz Azul Ojo que Bueno Llama la atención muchísimo Puesto que hay que recordar Que pues para Roberto Carlos Alvarado La presión es más alta En Chivas Que Cruz Azul Ya que la afición Es más exigente En el conjunto Rojiblanco Entre comillas lo dice él Acá en lo poco que tengo Creo que hay más presión En Chivas La afición es muy exigente Y está bien A cada afición le gusta Que le dé resultados A la primera Siempre hay críticas malas Buenas Constructivas Hay que aceptar Pero todavía no vamos A la mitad del torneo Y se entiende que la gente Quiere que el equipo Siempre vaya bien Estamos para trabajar No por perder Somos los peores Ni por ganar Nos vamos a crear el Barcelona Son cosas puntuales Que nos han faltado En los partidos Pero trabajando Podemos sacar los resultados Hay muy buen plantel Que puede competirle A quien sea Vaya que De igual manera Pues el piejo confía Que poco a poco Va tomando su mejor forma Con el Guadalajara Luego que pues Él sabemos que se perdió Un buen inicio Por la cuestión del COVID Dice Si me tocó la mala Pero era por algo Poco a poco Me voy sintiendo mejor Y retomar la confianza Para mostrar mi mejor mesión Yo quiero hacer muchos goles Y muchas asistencias Para ayudar a mis compañeros Siempre lo he pensado Los inicios donde esté Me cuestan un poco Pero es trabajar Todos los días De insistir Para poder llevar Los partidos Y entrenamientos Me voy sintiendo mejor Pero no es el inicio De que esperaba Pero voy con un gol Y una asistencia Voy a trabajar Para mi mejor versión Sin duda alguna Que Alvarado Pues es un jugador A respetar O sea Es muy bueno Me parece que tiene Un nivel bastante correcto De fútbol De juego Ahora Pues bueno Es desear lo mejor Para el jugador Que pueda hacerlo Lo mejor Y que pueda tener Un buen nivel De igual manera También Hoy por hoy Reitero Es interesante Y bueno Ojalá que también Piojo Alvarado También pueda tener Un buen juego Allá Pero vaya que ya Hablado un poco Del equipo de Chivas No sé si extraña Cruz Azul La verdad es que También es un tema Que podría dejar Para que desear Pero soy por hoy Así la situación Me parece interesante Todo lo que ha estado Pasando en Cruz Azul Yo creo que hoy Al menos los partidos Que se vengan Para Cruz Azul Van a ser interesantes El 20 Pues mañana Se viene el partido Básicamente Ya para con Toluca Honestamente Pues en las posiciones Toluca Se encuentra en el nivel Número 7 Con 9 puntos Un punto abajo De Cruz Azul La verdad es que La racha que ha tenido Ha sido buena Ha sido buena Y vamos a ver Al final Cómo se maneja También esa cuestión Cómo se manejan Esos jugadores Sin embargo Pues desea lo mejor Para el equipo chicos Gracias por estar Igual manera en el canal Nos vemos en otra ocasión Este es su canal Ulgana Y pues también Les agradecemos muchísimo No olviden dejar su like Comentar Ya saben Qué les parece Que pueda Seguir Reynoso Y llegar Bucetich Con gusto Lo estaremos leyendo Les invitamos A que dejen esto Y dejamos Todo esto de igual Y nos vemos En otra ocasión Así que hasta luego Chao Chau 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 Chau